Música Le gustó la canción de mi amiga ¿Cuántas Julias hay aquí? ¿Quién se llama Julia aquí por si acaso? Mira, vea, ahí hay una Julia Para usted, Julia Yo creo que no hay persona que conozca a París Que no ame París París, la ciudad luz Con mucho cariño para ustedes I love Paris in the springtime I love Paris in the summer when it sizzles I love Paris in the winter when it sizzles I love Paris every moment Every moment Every moment of the year Every moment of the year I love Paris I love Paris Why do I love Paris? Because my love is here Because my love is here in Paris Because my love is here in Paris I love Paris in the springtime I love Paris in the summer when it sizzles I love Paris in the winter when it drizzles I love Paris every moment I love Paris every moment I love Paris every moment Every moment of the year Every moment of the year I love Paris I love Paris Un aplauso para Papá Cortés Les Pácoles, Carlos Vera La Percusión Muchito González Y la Big Bang Un aplauso para todos ellos Que nos han hecho gozar esta noche I love Paris Every moment Every moment of the year Every moment of the year I love Paris Why do I love Paris? Because my love is here Because my love is here in Paris ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por estar con nosotros esta noche! ¡Ay, no! ¡Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva la Perla del Pacífico! ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva Guayaquil! ¡Muchísimas gracias! Un aplauso para todos estos maestros Un beso para todos ustedes Y un aplauso para nuestros queridos profesores Gracias por acompañarnos Muchas gracias por compartir con nosotros Los esperamos en nuestro próximo concierto En el Centro de Arte Es muy lindo porque yo hago cantar al público Se llama Show Desestresados Así que los que saben cantar Cuando salen del periódico Se apuntan Muchas gracias, un honor Escuchen la letra Tienen que aprendérsela, es muy bonita Canta, solo canta Canta, solo canta Quizá mañana tengas que morir Y mientras haya vida y esperanza Y mientras haya vida y esperanza Canta y canta Canta, semana Vive cada día Igual que una amapola Igual que un rey Tienen que entonces ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil